Hola amigos, mi nombre es Coral Domínguez y este es el cuarto avance informativo de la jornada electoral 2012. El Comité Estatal del PAN, en conferencia de prensa, denunció que un individuo robó una urna de diputados locales en la casilla 265 contigua 3, ubicada en la primaria María Luisa Pérez Mijangos, de la colonia San Pedro Cholul. Según testimonios, el sujeto simuló que iba a votar, tomó una urna y salió corriendo de la casilla. Se subió un automóvil modelo Matiz con placas IHZ 7363, reportó el Comité Estatal del PAN. Además, denunció la desaparición de José Concepción Cantún, candidato a regidor del PAN. Observadores del IPPAC también reportaron un robo de una urna a punto de concluir la jornada electoral de Mérida, en la casilla de la 42 Sur, donde se llevaron la urna de presidente de la República. En Oshkushkab, dos personas que realizaban encuestas de salida fueron detenidas por habitantes de Yashem. Por incurrir supuestamente en un delito electoral, las personas detenidas se presentaron como encuestadores presuntamente enviados por TV Azteca y pagados por el PRI. En sendas ruedas de prensa, el Partido Revolucionario Institucional anunció como ganadores, según su encuesta de salida realizada por Mendoza y asociados, a los candidatos a la gobernatura y a la alcaldía de Mérida, Rolando Zapatebello y Nero Torres Arcila, respectivamente. Casi al mismo tiempo, el Partido Acción Nacional también anunció como ganadores a Joaquín Díaz Mena y Renan Barrera Concha, candidatos a la gobernatura de Yucatán y a la alcaldía de Mérida, respectivamente.